¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan y que caieron de casualidad en este video yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, peinados todo lo que los hombres nos interesa y nos debería de preocupar y deberíamos de saber como lo ven en el título de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre los accesorios que las mujeres aman en los hombres, esos accesorios que a ellas les encanta que nosotros utilicemos así que si tú quieres saber cuáles son estos accesorios y empiezas a utilizarlos, empiezas a llevarlos, quédate conmigo el primero de ellos y es un accesorio básico que todo hombre debe tener en su closet y es un accesorio que nunca debe de fallarte y es un buen reloj las mujeres aman ver a un hombre con un buen reloj porque para ellas refleja muchas cosas detrás de un reloj no creas que solamente está la hora sino que también hay un significado y hay un símbolo detrás de él para las mujeres un hombre con reloj refleja masculinidad, hombre de éxito y un hombre muy seguro de sí el segundo accesorio que las mujeres aman en los hombres son los lentes de sol y principalmente los lentes de aviador son los lentes favoritos que a las mujeres les gusta ver en un hombre las mujeres dicen que encuentran a un hombre mucho más sexy con los lentes de estilo aviador porque les recuerda mucho a un estilo policía y un tip que te doy es que los lentes estilo aviador negro colorado son los favoritos de las mujeres el tercer accesorio que las mujeres aman ver en un hombre es una gorra ellas dicen que porque les da la impresión y refleja a un hombre de aventura a un hombre deportivo y un hombre muy relajado así que ya sabes cuando salgas al super, cuando salgas a cualquier evento y que no sea algo muy formal algo casual, algo por una salida, algo al parque, a cualquier parte que vayas siempre lleva una gorra porque seguro por ahí a alguna mujer le vas a encantar cuarto accesorio que es yo creo que uno de los más favoritos en las mujeres y es una corbata las mujeres aman, aman a los hombres con corbata es como si todas las características anteriores las resumieramos en una sola pieza, en una corbata porque para ellas un hombre con corbata refleja un hombre seguro un hombre de negocios, un hombre exitoso y sobre todo un hombre con masculinidad y por último el quinto accesorio que las mujeres siempre aman en un hombre es un perfume sin duda alguna las mujeres aman que un hombre siempre huela bien y el accesorio invisible es pieza clave en esto y un extra tip de los accesorios que las mujeres aman es un anillo así que ya sabes empieza a utilizar estos accesorios, empieza a utilizar también anillos nada más no exageres tanto porque a las mujeres tampoco les gusta que andemos todos llenos de anillos y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos accesorios que las mujeres aman a nosotros los hombres para que empieces a utilizarlos y empieces a llevarlos un poco más con estilo y así quizás si ya estás soltero empieces a conseguir esa muchacha que te gusta recuerda que si te gustó este video dale like, no olvides compartirlo, ponerlo en todas sus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales principalmente ve a seguirme a mí en Instagram donde ahí tú podrás ver mis fotografías y cómo es que llevo estos accesorios también no olvides suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y estés enterado de lo que los hombres nos interesan recuerda que yo soy J en Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck